Y atentos a esta imagen que se viene, Carlos Tevez la va a tener, miren a Ham, va con todo a buscarlo, dos veces, Tevez suelta la pelota, levanta la pierna izquierda, y allí algo le va a decir Ham, Tevez se sonríe, y Ham le devuelve el comentario y Tevez se vuelve a reír, aquí de nuevo, con todo Ham a buscarlo, Tevez levanta la pierna, algo le dice la pasada y Tevez casi que ironiza con la sonrisa, hay un ida y vuelta entre ambos, 30 segundos después, la jugada clave del partido, 30 del segundo tiempo, este choque, entre Tevez y...